Lo primero que debes conocer respecto de las series es qué tipos existen. Por un lado, tenemos las series de continuidad, que sería el primer ejemplo que tenemos aquí, en la pizarra. Las series de continuidad son aquellas en las que la trama principal se extiende a lo largo de la temporada, de un capítulo a otro, de manera que para entender lo que ocurre en un capítulo intermedio, es necesario ver o conocer qué ha ocurrido en capítulos anteriores. Ejemplos de series de continuidad tenemos perdidos, por ejemplo. El segundo tipo de series es el llamado circular, que corresponde a este gráfico. En la serie circular, la trama principal comienza y acaba en el capítulo. Cada capítulo tiene un principio y un fin, siendo su trama algo independiente de la trama de los otros capítulos. Ejemplos de series circulares, por ejemplo, Los Simpsons, Correcaminos y El Coyote. Por último, tenemos las series mixtas. Se llaman mixtas porque mezclan algo de cada uno de los anteriores tipos. Por un lado, su trama principal tiene un principio y un fin en cada capítulo. Por otro lado, las subtramas que suelen tener que ver con las relaciones entre personajes, tienen continuidad a lo largo de los capítulos. Ejemplos de series circulares son Friends, House. En House, la trama principal tiene que ver con la solución del caso médico de ese capítulo y al final del capítulo suele estar resuelto. Sin embargo, la relación de House con cada uno de los miembros de su equipo o con la directora del hospital se continúa a lo largo de la temporada. O como ocurre con los personajes de Friends. Bien, pues recapitulando. Tenemos series de continuidad, series circulares y series mixtas. ¿Ok? Si te ha parecido interesante este contenido, dale a me gusta y compártelo con quienes creas que les pueda interesar. En la descripción del vídeo encontrarás información sobre cómo obtener una consultoría de tu proyecto o cómo conseguir el libro La Escritura de Guión en Mil Tuits. También puedes suscribirte a este canal y estar al día de las lecciones del curso, de las dudas que me mandéis, de consejos sobre escritura de guión o creación de cine independiente y otros contenidos interesantes. Gracias.